El mundo es todo redondo, igualito una pelota Y todos vamos pateando, con fe que del alma brota Del corazón futbolero que vive en toda la gente Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente Putreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta Todos con un ideal, con caño y toque y gambeta Sueños en forma de gol y el pueblo como bandera Hoy celebramos la copa con la patria grande entera Hoy celebramos la copa con la patria grande entera Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón